Llega aquí, corte Ahora ya, ya Por una se la cayó la vi, eh La corona de la vi que caí de su vela La corona de la vi que caí de su vela La corona de la vi que caí La corona de la vi que caí de su vela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!